Amigos del corazón Amigos del corazón Para su padre me presentas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque en las buenas y en las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Se vive en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas, te sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de penas Siempre estarán tus amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque en las buenas y en las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo Amigo, que no está todo perdido Se vive en un mundo mejor Amigo, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigo, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Se vive en un mundo mejor Amigo, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigo, dame un abrazo Amigo, te pido que no está todo perdido Se vive en un mundo mejor Amigo, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigo, dame un abrazo Amigo, dame un abrazo Amigo, amigos del corazón Amigo, dame un abrazo Amigo, dame un abrazo